...5 años y ser una universidad ya autónoma que no va a depender del programa. ¿Cómo va el proceso de selección de catedráticos para la universidad? Sabemos que ya está... Este proceso ya concluyó en el mes de agosto del año pasado, porque era uno de los requisitos para poder pedir la autorización de emocionamiento. Teníamos que tener infraestructura disponible y plana de docente disponible. Ya la tenemos, ya los tenemos 17 docentes que deben participar en este primer año. ¿Habrá una presentación oficial sobre eso? El acontecimiento más importante de este año en la universidad, vamos a realizar por lo menos en este año cuatro eventos de capacitación, porque nos conviene que nuestros docentes hablen el mismo lenguaje. Entonces vamos a hacer una primera capacitación, que debe ser la última semana de marzo, en todo el tema de currículos por competencias, enseñanza, aprendizaje por competencias, enseñanza, sí, todo, una evaluación, de tal manera que todos nuestros docentes hablen el mismo lenguaje. ¿Hay cañetanos? ¿Qué porcentaje, doctor? No le podría indicar, porque no tengo el dato preciso de los cañetanos, pero sí hay docentes de acá, indudablemente, ¿no? Y se seguirán incrementando, porque es un campo abierto que recién se está iniciando. Y la invocación es, lógicamente, a los docentes que quieran a su tierra y que hayan ganado grados académicos, que vengan a dejar su experiencia en esta universidad y que postulen en los tutores contratos que se realicen para la docencia. Entonces, el nivel de docente ya está cubierto. Que posiblemente, algunos se desanimen, no participen, bueno, el conal puede dar la potestad de invitar a docentes que cubran las exigencias de la reunión, o sea, que tengan mínimo una maestría. ¿Se puede conocer la remuneración de cada catedrático, doctor? Está en el proyecto que hemos presentado, nosotros hemos presentado el proyecto con la homologación, porque queremos que el docente que venga acá se sienta contento por un nivel de remuneración aceptable, ¿no? Sin embargo, eso está presentado al Ministerio de Economía. Y en estos días, en la curso de presupuestos tenemos que tener la certeza porque no pusiera un documento docente y se les pague como se les paga a muchos docentes nuevos que no han entrado a la homologación y que son remuneraciones muy bajas. ¿De cuánto es aproximado? ¿Aproximadamente de cuánto es aproximado? A un auxiliar que se ingresaba, creo que eran 2.000 soles, ¿no? Pero en categorías anteriores. Acaba que esto pueda mejorar, ¿sí? Si ahora hay el espíritu de tener los mejores cuadros, dando mejores estímulos económicos, la docencia universitaria, que es clara, debe también pensar en ese sentido. Eso ya se debe hacer en San Luis. Estamos en la etapa de preparar las bases administrativas para lanzar la licitación para que la empresa venga y pueda construir ese parrello. ¿Dónde va a ser dedicado? En San Luis, en el fondo de San Luis, que ya ustedes conocen, la universidad tiene allí 14 hectáreas aproximadamente de terreno, un terreno hermosísimo, que fue donado por la municipalidad provincial de Cañete, y lógicamente la de San Luis. Tenemos la escritura pública ya, eso garantiza que la universidad es propietaria, pero tenemos lógicamente una donación condicional. Si no construimos en medio de este año, esa donación revierte, ¿no? Entonces vamos a ponerle toda la fuerza al caso para que se ponga a iniciar la construcción. Y tenemos, dentro de una semana, 15 días, de repente deben estar ustedes apreciando aquí el desfile de cuatro ovnios que van a transportar a los alumnos desde los lugares estratégicos de la ciudad hacia la Casa de la Cultura y hacia el interior de la que está reputado. Son nuevas. Son tres ovnios con capacidad para 35 pasajeros y uno con capacidad para 50. Bueno, según yo tengo entendido, son de marca Borgo, creo, y eso garantiza una buena marca para el trabajo. ¿Tendrá algún costo para los universitarios? ¿Tendrá algún costo para los universitarios? El transporte no, pues eso está presupuestado. Por eso se compra unido, se va a comprar unido para cobrar, entonces no tendría sentido. ¿Cuánto se ha invertido en estas unidades? ¿Cuánto se ha invertido en estas unidades? En estas unidades, más o menos, llevamos 900 mil soles a la ciudad. Y tenemos que construir la maestranza para guardar los ovnios, pero ya tenemos conversaciones con el gobierno regional, que está en la sede, acá en Cañita, para que ellos nos den la facilidad de espacio para guardar los ovnios en tanto nosotros construimos la maestranza. Habló de la posible inicio de construcción de la infraestructura. ¿De este proyecto ya está presupuesto? ¿A cuánto se ha invertido? La perspectiva del equipo especial para este proyecto que tiene que formular las bases administrativas y eso tiene que ser muy rápido, creo que en la próxima semana deben estar siendo aprobadas esas bases administrativas para luego acorriar el sistema Doctor Borja, sabemos que este es un año electoral usted tiene de repente toda la convicción de que muchos se van a querer de repente subir al carro de la universidad para poder postular ¿Usted va a hacer respetar ese derecho de repente de no considerar ningún tipo de proselitismo? No, la universidad es un ente académico al servicio de los estudiantes y al servicio del desarrollo cultural con finalidad el bienestar común, no el bienestar particular entonces en ese sentido queremos que nuestros alumnos sean críticos también entren al análisis político pero en esa dimensión aristotélica de la política las acciones para el servicio común el desarrollo de la comunidad lo vamos a hacer sea quien esté en los gobiernos, desde nuestra búsqueda cultural y académica y si quienes estén en los gobiernos quieren colaborar con la universidad necesita la hora que colaboren porque la universidad no tiene dueños privados es de ustedes, es de la colectividad se pueden crear nuevas carreras pero yo les anticipo una cuestión que quiero definir ante las autoridades superiores yo no puedo esperar, o no se debe esperar de repente dos años para introducir mejoras porque voy a esperar tanto tiempo para nosotros